En el municipio de Moroleón, hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta dispararon en contra de un hombre que se encontraba en una calle de la colonia Moroleón 2000, el cual resultó herido en varias partes del cuerpo y falleció mientras recibía atención médica. Los hechos se suscitaron aproximadamente al mediodía. Vecinos del sitio realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, alertando que sobre la calle Diamante frente al número 13 de la colonia citada, un hombre habría sido agredido a balazos. De inmediato, patrulleros y paramédicos atendieron el reporte localizando en la acera a un hombre que fue identificado como el Güero, quien habría sido lesionado por proyectil de arma de fuego. Los paramédicos trataron de brindar los auxilios médicos necesarios, trasladando la persona al hospital. En el lugar, los vecinos refirieron que los atacantes del hombre llegaron y huyeron a bordo de una motocicleta. La escena del crimen fue acordonada mientras los peritos del Ministerio Público hacían la recolección de evidencias y encontraron varios casquillos percutidos. Sin embargo, no se informaron de que calibre.